Nos hemos reunido con este equipo de la universidad para poder brindar conocimientos acerca de las nuevas tecnologías. Hemos entregado 50 tablets a todos los educadores que están en el territorio de apoyo escolar y extensión de jornada y consideramos necesario que ellos tengan estas capacitaciones para darle un buen uso de la tecnología y después que ellos sean agentes multiplicadores en cada territorio donde ellos están. ¿Aproximadamente cuántas personas van a participar de estas instancias? 50 personas que cada uno de ellos tiene una tablet donde después la llevará a su espacio. Ellos están en los diferentes barrios de la ciudad, en asociaciones vecinales, en organizaciones sociales y en estos programas de extensión de jornada, apoyo escolar y alfabetización. Entonces esto va a ser una herramienta más educativa que va a ayudar a solucionar muchos problemas, muchas situaciones que surgen en esos espacios. Además de estas actividades de capacitación, de apoyo escolar, ¿qué otros talleres dictan los educadores? Ellos también tenemos talleres culturales, el programa de talleres culturales tiene más de 30 organizaciones donde están. Tenemos la Escuela de Carpintería Municipal que también es parte de esto y la Escuela de Arte Municipal que también está participando de estas capacitaciones porque también el uso de las tecnologías es muy importante en esos espacios. ¿Hoy es el primer encuentro de este curso? Hoy iniciamos, va a ser un curso que durará cuatro horas esta jornada, va a ser durante un mes, todos los viernes. ¿Están pensando en algún otro tipo de capacitación de manera conjunta con la universidad? Sí, este es el inicio de una serie de capacitaciones que nos vamos a sentar a programar de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. La necesidad que surge ahora es en función de esto, pero bueno, hemos dialogado con este equipo que la verdad que es muy predispuesto, entonces estamos muy agradecidos y de eso van a surgir otras capacitaciones.